bueno esta te la recomiendo ampliamente se llama broxell pay cuenta en pesos cuentan dólares dos tarjetas una sola aplicación una solución de mexicanos para mexicanos que te permite tener una cuenta en pesos en méxico y una cuenta en dólares en eeuu desde tu celular esta cuenta es la que yo manejo para transacciones así de eeuu a méxico ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.